Vení, vení que te quiero contar algo que está pasando, yo digo, viste, encima que tenemos la cuarentena, encima que nos levantamos bien, tratamos de estar bien, hay un día espectacular hoy, si, hoy es viernes, tu cuerpo lo sabe, escuchame, tengo al vecino, a ver, mira, hay albañiles. Hay albañiles en la casa de al lado, el vecino, que me voy a tomar un mate, me tomo cinco minutos y me tomo un rico mate, escuchame, estás acá en el canal de YouTube de María María, que desde que estás en la cuarentena estoy como loca, entonces, como no estoy haciendo radio, estoy tratando de hacer lo que puedo, sobreviviendo, entonces me tomo unos mates y charlo con ustedes, por eso tengo el canal de YouTube de María María, donde vos te tenés que suscribir, porfi, y déjame un me gusta y podés compartir. Sigue estando el albañil. Viste, cuando vos querés salir un ratito al patio, porque este es tu momento, porque ahora querés ir al patio, cosa peor que hay, con todo el respeto del mundo, con todo el respeto de este oficio, es que el albañil sea chismoso. O mirón, porque si está trabajando tu medianera para aquel lado, y si está construyendo algo para el vecino, ¿qué tiene que estar mirando cuando la vecina sale a extender la ropa, o abre la puerta, o abre una ventana? Sigue estando, hay tres. Entonces, a mí me pone como loca, porque yo quería tomar un poquito de sol, ¿me entiendes? Porque está re lindo el día, acá en la Argentina. Cómo extraño el verano, cómo extraño caminar por la playa. No te pasa que cuando estás escuchando la música, es como que te dejas llevar cinco minutos, te dejas llevar, y recuerdo aquello momento cuando fui a Maragoyí, disfruté tanto, disfruté tanto. Qué lindas vacaciones. Cuando iba a Mar del Plata, acá en la Argentina, qué hermoso. Cuando iba a Córdoba con mi mamá, ay, no. Esas cosas que, a veces vos te preguntás, ojalá que vuelvan, y que vuelvan pronto, para que también se vierte al albañil. Porque yo estoy esperando a que él se vaya. Allá está, allá está, allá está, el albañil, allá está. ¿Será posible? Che, desde las ocho de la mañana, dele golpear, dele golpear, viste. Ayer también. Dije, bueno, ojalá que hoy no, ojalá que no. No sé qué está haciendo el vecino atrás, arriba. Me parece que está haciendo como un tipo de lavadero. Bueno, tres albañiles. Y yo quería salir a tomar sol, y no puedo. Entonces dije, bueno, me quedo acá a tomar mate. Porque no me queda otra. ¿No te pasa? Porque hay gente que me puede decir, sí, anda, María, anda. Anda a tomar sol a tu patio. Que no te importe un rábano, este, el albañil. A mí me da cosita. No es porque voy a estar en malla. No iba a estar en un yorcito con una remedita. Ahí hay que cuidar la forma, chicas. Hay que tener educación. No se puede estar ventilándose así cuando están los albañiles trabajando. En época de cuarentena. Mirones son mirones. Te dicen, los ojos están para mirar. Yo en una época, cuando ya era muy jovencita, y te decían piropos los chicos. Te decían piropos lindos. A mí me, algunos ya me tenían miedo porque les hacía una cara mala, mala les hacía. Entonces, había agarrado esto. Cuando son lindos, les decía a mi amiga, qué churrasco, qué churrasquito, qué churrasquito que es este. Cuando ya me miraban porque no se animaban a decirte nada, ¿viste? En una época, yo lo miraba feo porque me jodía, me jodía mucho. Y le decía, te debo algo. Así nomás yo, ¿eh? Viste, las leoninas somos así, de frente manteca. Y el pibe se reía y listo, a media vuelta y me fui a la miércoles. Así. Entonces, ya de grande uno, viste, se viene calmando y vos decís, ay, qué tarado. Ustedes siguen diciendo piropos lindos. En buena hora, hoy sí, hoy sí. Hoy decíamos con las amigas, como ese dicho piropo que te dice, cuando tenés la baja autoestima, cuando te sentís mal, cuando te sentís deprimida. Ya sé lo que tenés que hacer. Sí, tenés que pasar por un edificio que está en la construcción, que hay 20 albañiles, y te van a decir cosas lindas y te van a levantar la autoestima. De eso. Porque son mirones. Y porque es como que nunca vieron una mujer. Perdón el oficio del albañil. Pero ¿sabés qué? ¿Por qué hacen esto el hombre? Porque tiene más tiempo. Porque está arriba de un techo y mientras ponés un poco de arena o cemento o de ladrillo. ¿Me entendés vos? Entonces, yo estoy mirando para ver si se van y puedo salir un rato a mi patio. A mí me jode. A mí me jode. A vos no te joderías si tenés tu vecino que está todo el tiempo. Digo, ponele. A mí yo no soy de departamento, por eso yo vivo en casa. Yo no, departamento no. Paso. Departamento paso. Quizás cuando tenga 80 años me tenga que ir a un departamentito que no pueda hablar tanto con esta voz arrona que tengo, que no pueda gritar o cantar. Por ahí ponele calladito, viste, que ya no tenés los pulmones, que tenés que hablar bajito, hablar bajito. Capaz que ahí sí me meto en un departamentito y me quedo viendo la novela todo el tiempo. Eso. Y tomando mate. Y esperando que mis hijos o una amiga o alguien venga a saludarme. Ponele. Si llego a los 80. Y bien, con ganas de levantarme y tomar mate. Pero a mí que me gusta la casa, a mí que me gusta el lío, que me gusta la música fuerte, a mí que me gusta hablar así alto. Que nadie me venga a hacer... Porque yo ya viví una época en departamento y cuando se caía, no sé, algo así, todo ese... Silencio. Eh, nena. Entonces hay que adaptarse a los ruidos, hay que adaptarse a vivir en departamentos, hay que adaptarse el botón del baño, la llave, que si venís a las 3, que si venís a las 2, que si venís a las 5. Porque trabajás. Porque venís de Ferran, porque salís de una emergencia. O sea, hay que salir y en los departamentos está el ascensor que no te deja dormir y si no las puertas, ¿viste? Y el eco. No, no, no. Yo departamento no. Ahora, que estos albañiles estén allá trabajando del vecino de al lado, porque están del vecino de al lado, están construyendo. Está bien. Pero que se vayan. Me quiero salir un ratito al patio. Tomar sol. Entonces estoy tomando mate y charlando. Porque me jode. ¿Entendés? Estamos en una cuarentena que ya, viste, cosas que te irritan. Entonces dije, está tan lindo para tomar sol. Aunque está fresco acá en la Argentina, está lindo. Pero no puedo ir tomar sol. No sé si iré mañana. No sé si iré mañana a tomar sol. ¿Me entienden ustedes? Porque hay que tomar un poquito de sol. Ya que no podés salir, te vas al patio, a tu terraza, y tomás un poquito de sol. Pero el tema es que si tenés albañiles, por ahí el vecino es más delicado. El vecino, ¿qué hace? El vecino hace que están aterrados. Cuando escucha, viste, que sale alguien de acá, de la casa, hace que habla por teléfono y mira para otro lado, pero de reojo te mira a vos. Así. Te juro. Muchas no me importan porque, qué sé yo. Pero que los albañiles vengan. Y que vos cada vez que salís a extender la ropa, miran. Cuando abrís la puerta, miran. Cuando haces un ruidito, miran. Viejo, no, no. Ocupate de tu trabajo. Terminá rápido tu labor y andate. Por eso los albañiles tardan tres o cuatro días en terminar alguna pequeña, chiquita cosa de obra de albañinería. Digo yo, ¿eh? Porque, ¿me entendés? Están con su mate, primero a la hora del almuerzo su faldita, después la leche, el jarrito del mate cocido. Pero todo esto lleva tiempo. Y miran. Miran al vecino, miran a la vecina y molesta. A la otra persona molesta. Pero es el oficio de ellos. Que me perdonen los albañiles, pero es el oficio de ellos. ¿Viste? Vamos a hablar otro día del oficio del taxista. Pero este albañiles que yo tengo en casa y todavía están trabajando. Y si yo salgo a la puerta, decir que no quiero, porque si no, tengo que ir con el celular y los descracho, te mostraría que pían. Te mostraría que dan vuelta. Dejan lo que están haciendo para mirar. ¡De chismosos! ¿Me entendés? Son de chismosos nada más. Te molesta. A esta persona le molesta. Bueno, así estamos hoy. Acá, con los albañiles. Del otro lado. Pero, joden. Del otro lado, porque yo en mi casa vivo tranquila. ¿Entendés? En mi patio. Pero están... A ver. Y sí, están todavía. Voy a esperar un rato más. Cuando se vayan, van a ser las 5 de la tarde, que ya hace frío, 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 frío. Y ahí es un... No podían andar en shortcito, ni en remera, ni tomar sol porque ya se fue el sol. Acá a las 6 ya está oscuro. Acá ya a las 6 de la tarde, a las 18 horas, ya está como oscurito. Te dejo un beso grandote. Pasarla bien. No me va a quitar el humor esto. No me va a quitar. No me va a poner mal. Solamente me pongo acá a tomar mate, a escuchar música. A pasarla bien. A divertirme. Y me río porque digo, bueno, si no soy esa mañana, no te queda otra. Y a pasarla bien, gente. No te queda otra. Si te gustan estos videitos, compartilos y regalame un me gusta. Y también podés suscribirte al canal de YouTube. Búscame como María María. Buena vida para todos. Les deseo lo mejor. Un buen fin de semana. Chao.